¿Está ahí? ¿Problema? ¿Cómo es el problema número uno? Vamos a hacer un problema ahorita donde nosotros hagamos, donde hagamos uso del teorema de trabajo y energía. Y en la otra clase que tengamos, se la vamos a dedicar a una hoja de trabajo. ¿Ok? Entonces, expíralo siquiera, ¿verdad? Porque para la otra clase van a pagar el puntero. Bien. Vamos a dar cuenta de una cajita. En la cual... Tiene una velocidad inicial de 5 metros por segundo. ¿Ok? Quiere decir que esta cajita se va moviendo. Tiene una masa de 10 kilogramos. Y en esta cajita, para que se esté dando el movimiento, existen fuerzas que están haciendo que la caja se mueva. Sí. Vamos a colocarle una fuerza acá. Vamos a ponerle 20. Como la fuerza 1. De 20. Vamos a colocarle una fuerza por acá. que vaya a 25 grados. Respecto a la horizontal, ¿verdad? Este fuerzador. Pongámosle a esta 40 kilogramos. Y como en todo movimiento, sabemos de que en la parte de abajo, existe la fuerza de la fricción. Fuerza de la fricción va a ser igual a 10 metros. ¿Ok? Fuerza de la fricción va a dar 10 metros. Bien. Entonces, se me está pidiendo calcular cuál fue la velocidad final si su distancia recorrida fue de correcto. ¿Cuál es la velocidad final? Sí. La distancia recorrida fue 10 metros. ¿Ok? Entonces, esa cajita llevaba una velocidad inicial. Para que esa cajita se estuviera moviendo, estaban las ciertas fuerzas constantes, ¿verdad? Se mueve 10 metros la caja y me están preguntando cuál es la velocidad final. ¿Sí? O sea, no me están diciendo cuándo cuándo llega a reposo, sino que después de 10 metros, ¿qué velocidad llevaba? ¿Sí? ¿Ok? Es la velocidad en la que llega a los 10 metros. Ok. Entonces, yo observo que si me pidiera trabajo total, simplemente saco el trabajo que hace cada fuerza y ya estuvo, ¿verdad? Pero me están pidiendo la velocidad final. Ah, bueno. ¿Qué me relaciona a mí la velocidad final? ¿O qué me relaciona velocidades con trabajo? Bueno, entonces aquí le vamos a hacer uso a nuestro teorema. El trabajo total es igual al cambio de la energía sineta. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos formas de calcular. Despejo la velocidad final en toda esta ecuación y llego a una ecuación o podría calcular el trabajo total y luego hacer una pequeña ecuación con el teorema del trabajo y energía, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el trabajo total. ¿Sí? Vamos a calcular entonces el trabajo total. El trabajo total les recuerdo que es la suma del trabajo de la fuerza 1 más la suma del trabajo de la fuerza 2 más la suma del trabajo de la fuerza de función. Para este caso tenemos tres fuerzas. Entonces, tiene que haber tres trabajos sumados. Si hubieran seis fuerzas, seis trabajos que vamos a tomar. ¿Verdad? Entonces, esto es igual, el trabajo total es igual a la fuerza 1 por el desplazamiento multiplicado por el coseno del ángulo de la fuerza 1 del desplazamiento más la fuerza 2 por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza 2 y el desplazamiento más la fuerza 3 por el desplazamiento de la fuerza de fricción por la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno de la fuerza de fricción y el desplazamiento. Bien, entonces, ahorita vamos a calcular vamos a intercambiar valores. Entonces, el trabajo total es igual a veamos este trabajo que es el trabajo que está haciendo la fuerza 1 en 10. fuerza 1 es igual a 20 newtons. ¿Sí? El desplazamiento y es metro por el coseno del ángulo entre la fuerza 1 y el desplazamiento que va en este sentido, ¿verdad? Entonces, ¿podrían ustedes indicarme cuál es el ángulo entre la fuerza 1 y el desplazamiento que va en este sentido también? Así rapidito, pues ya lo conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es? Los escucho. 45. Esa es de la fuerza 1. Fuerza 1 con el desplazamiento. Es decir, que los dos vectores van a fuerza 1 y 0. Muy bien. El ángulo entre ellos dos es 0. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a calcular el trabajo de la fuerza 2. magnitud de la fuerza 2 tendríamos que es 40 newton. Desplazamiento pues sí es por el coseno del ángulo entre el desplazamiento y la fuerza 2. ¿Cuál es el ángulo que hay entre la fuerza 2 y el desplazamiento? ¿Qué ángulo tenemos ahí? Vamos, ustedes saben. ¿45? 45 grados. Sí, excelente. Ese es el ángulo que hay entre esos dos vectores. desplazamiento va acá. ¿Ok? Y la fuerza 2 implica que es el sentido. Entonces, el ángulo entre los dos pues es exactamente el que está en 45 grados. Muy bien. Coseno de 40. Ahora, por último, la fuerza de fricción. magnitud de la fuerza de fricción son 10.000. Desplazamiento pues comienza otra vez y el coseno del ángulo que hay entre la fuerza de fricción y el desplazamiento ¿cuál es? ¿cuál es? 180. 180. Muy bien. Sí, es de 180. ¿Grado? ¿Por qué? Porque el desplazamiento tiene este sentido y la fuerza de fricción va en sentido contrario. ¿Verdad? Entonces, si medimos el desplazamiento de esa fuerza nos da 180 grados. ¿Verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calculadora. ¿Cuánto me queda toda esta impresión? ¿Cuál es el trabajo total? 200 menos menos 100 que haría 100 más ¿cuánto? Saludos. 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 que me salió a mí fueron 382.84. Sí, sí, sí. Más o menos. 382.84. ¿Qué unidades? Julio, ¿verdad? Yulio. Sí tiene lógica, porque aquí coseno de 0 es 1, entonces 20 por 10 son 200. Coseno de 180 es menos 1, 10 por 10 son 100. Entonces 200 menos 100 son 100, más esto que está por acá, sí, aproximadamente tira 382.84. Dejémoslo con un decimal, 28. Unidades yulio. Bien, pero ¿esa fue mi pregunta? No, ¿verdad? Mi pregunta fue ¿cuál es la velocidad final? Entonces, regreso a la fórmula inicial, ¿verdad? Que es el teorema, es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, el trabajo total es igual a la energía cinética final menos la energía cinética al inicio. Entonces, vamos a despejar la energía cinética final. ¿Por qué la energía cinética final? Porque ahí está involucrada la velocidad final. Entonces, tengo que el trabajo total más la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Despejando la computación. ¿Alguna duda hasta el momento, por favor? Me agradecería mucho de la energía cinética. ¿Están bien? ¿Los escucho, por favor? Revisen todo, por favor, y me hacen preguntas. No tengan pena, por eso estamos tocando. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, definamos entonces cuál es la energía cinética. Bien, como la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces yo puedo hacer el intercambio de esta fórmula en la ecuación que estamos formando, ¿verdad? Entonces, obviamente, una va a ser inicial y la otra va a ser una va a ser inicial y la otra va a ser final, ¿verdad? Entonces, una pregunta, ¿todos observan bien? ¿Se mira bien la pantalla? Ok. Si es que me mandaron un mensaje que se miraba borroso, de planos el internet. bien, deberían de reiniciar su router o ver qué hace. Bueno, continuamos. Trabajo total más energía cinética al inicio es un medio de la masa por la velocidad al inicio al cuadrado al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Ok? Es esta expresión. Entonces, lo que estamos intercambiando las energías cinéticas, esta parte que está acá, la inicial, porque es la energía cinética inicial y la final por acá, porque es la energía cinética al final del movimiento. Entonces, ahorita vamos a explicar este 2 que está aquí, está dividiendo a esa expresión y podemos pasarlo a multiplicar, ¿verdad? Entonces, nos quedaría dos veces el trabajo total más 2 por 1 2 entre 2 es 1, ¿verdad? Entonces, sería más por velocidad inicial al cuadrado es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Ok? Espero que vayan conmigo. Cualquier cosa, pues, me interrumpen, ¿verdad? No tengan pena. ¿Más conmigo? ¿Todo bien? Profe. ¿Sí? ¿Por qué se multiplica el lugar que dividí? Ah, bueno, no, no, es que mira, pues, lo que queremos es un despeje, es una ecuación. Esto que tenemos aquí es una ecuación. Entonces, yo lo que quiero es despejar la velocidad final porque es la velocidad final que me están produciendo. Entonces, este 2 está dividiendo esta parte, pero para que vayan movimientos aquí, tengo que quitar este 2 de aquí abajo. Pero como está dividiendo, tengo que pasar a multiplicar acá. ¿Sí? Yo lo hice de una vez, lo multipliqué distributivo, ¿verdad? Este 2 por este y este 2 por este de acá. Entonces, aquí nos queda dos veces el trabajo total y al multiplicar aquí sería 2 por 1, 2. Pero el 2 se puede dividir por el de abajo, entonces está 1, ¿verdad? Entonces, me queda simplemente esa expresión. ¿Ok? Ahora, la masa está multiplicando ahí, no queremos la masa ahí, vamos a pasar la masa a dividir, ¿verdad? Entonces, lo que haría dos veces el trabajo total, dos veces el trabajo total, más la masa multiplicada por la velocidad de la índice por el cuadrado, dividido la masa es igual a la velocidad final al cuadrado. ¿sí? Esta masa la estamos pasando a dividir al otro lado de la igualdad. ¿Cómo quito el cuadradito de la velocidad final? Aplicando una raíz cuadrada. Tenemos que la raíz cuadrada de dos veces cuadrada más la masa por la velocidad cuadrada entre la masa es igual a nuestra velocidad final. ¿Sí? Entonces, veamos cuál es nuestra velocidad final metiendo los valores. ¿verdad? Entonces, tenemos dos veces el trabajo total. El trabajo total es 182.8 más la masa que es de 10 kilogramos multiplicada por la velocidad del inicio que es 5 y esa velocidad está elevada a la esto dividido entre la masa que es la masa de creo que de 10 kilogramos y todo esto metido en una raíz nos va a dar la velocidad final. Entonces, ampliamos aquí. Para los que tienen calculadoras y nos hablan se acuerdan de de abrir otros paréntesis aquí afuera. Meter entre paréntesis esta parte de aquí arriba. Entonces, tienen que abrir dos paréntesis. Dos paréntesis. Cierran uno cuando escriban esto. Cuando pongan dividido pies, cierran el otro. ¿Sí? Para que se haga la jerarquía. ¿Sí? 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 50.3. 50.3. Por favor, ¿alguien me quedó otra expresión? Verifiquen ahí. Verifiquen. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, esto que está por acá, sería la respuesta a nuestro problema. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Qué logran ver ustedes, chicos? Por favor, observen, ¿qué conclusión me darían ustedes de lo que acabamos de calcular con respecto a lo que teníamos? ¿Qué le pasó a la velocidad? La velocidad disminuyó. La velocidad aumentó. Estaba en el inicio 5 metros por segundo. Y la velocidad final fue de 10 metros, fue 50. Entonces, quiere decir que la velocidad al inicio, pues, aumentó a 50 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? Bueno, dejemos a este comisito bajo. ¿Sí? Dejemos a este comisito bajo. Ahora van a hacer ustedes el inicio B. Calcúlenme ustedes ¿Cuál es la energía al inicio? ¿La energía cinética al inicio? Y calcúlenme ¿Cuál es la energía cinética al final? ¿Ok? Bueno, calcúlenme eso todo. Energía cinética inicial y la energía cinética final. Y la energía cinética final. Para cómo cambió la energía también. en teoría si la velocidad aumenta y aquí pues tiene que ser a la inicial vean gracias gracias bien para el deciso b simplemente calculamos la energía del inicio que es un medio de la masa por la velocidad del inicio entonces sería sería 5 por 5 al cubo son 125 al inicio teníamos una energía cinética de 125 julio ¿verdad? 125 julio y la energía cinética final que sería la energía cinética final es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado energía cinética final es igual a un medio de la masa que es 10 perdón que es 10 multiplicado por 50.3 al cuadrado ¿verdad? que es la velocidad final ¿cuánto me queda la energía cinética final? por favor no 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 bus en laufactura final es igual a ¿Cuánto es? No sé si está bien, pero a mí me salió 1.97. No, no está bien. Trato de multiplicar esto al cuadrado, llevo el cuadrado por 10 dividido 2. ¿Ya? 50.3 al cuadrado por 10 dividido 2. O 50.3 al cuadrado por 5, ¿verdad? Bueno, ya veamos. Está bien, profe, pero a mí me dio 12.650.4. ¿12.000? Me salió lo mismo. Vamos a ver, aquí sería 50 por 50 sería 2.500 más o menos, aproximadamente, por 5. Sí, tiene lógica que sean como 2.000. Entonces, en teoría, al restarse esta energía cinética con esta, nos tiene que quedar el trabajo total. Entonces, quiere decir que lo que está mal calculado es la velocidad. Sí, la velocidad está muy... Porque la resta de estos dos tiene que quedar el trabajo total. Sí, entonces, por favor, en sus casitas, porque vamos a finalizar la clase. Entonces... Sí, profe, la velocidad final de ahí es 3.1. Es 3.1. Y es que pensé que estaba mal. Es la velocidad está muy alta. O sea, la resta aquí me tiene que dar el trabajo total, van. De esas descripciones. 3.2. Fíjate, me la vuelvo a hacer para que... Sí, sí, sí. Mejor vuelvan a hacer. Porque también veo de que bajó la velocidad. O sea, vamos a ver... Sí. O sea, cálculenme bien y vamos a observar si la velocidad aumentó. O... ¿Por qué no lo hacen por partes, pues? Hagan la parte de arriba primero. Ajá. 3.19. Por favor, alguien que me confirme esto. 3.2. ¿Alguien que me confirme eso, por favor? Háganlo por partes, si quieren. Primero penden a la parte de arriba. Luego dividanlo con lo de abajo. Y a eso saquenle raíz cuadrada o... Háganlo que usted quiera. Lo importante es que lo hagan bien. A mí se me hace que ese 50 que les quedó, no le sacaron la raíz cuadrada. Ese es mi pensamiento. ¿Qué es la raíz cuadrada? De dos veces el trabajo, que era 380 y qué? ¿Profe? ¿Sí? A mí me salió solo sacando la raíz cuadrada, pero 70.92. No, esa no es. Pásenmelo. Profe, no es esa. Me salió mal cuando la resté, así que... Esa no es. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el trabajo total? ¿384 o no? 382.8. 382.8. Después seguía más. A mí me dio 10.07. ¿Cuánto es? Esta era la fórmula para sacar la velocidad final, ¿no? Entonces, tratemos de la manera de hacerlo por paso. Y ahí finalizamos la clase con esto. ¿Cuadramos esto? Pepe, a mí me salió 10.07. Bueno, ahí hay, este, 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 este dato me parece más fácil. 10.07. O sea, 10.1. Este me parece más fácil. Pero para no entrar en incertidumbre, hagámoslo paso por paso, ¿verdad? ¿Me podrían decir cuánto es 2 por esta expresión? ¿Cuánto es 2 por esta expresión? ¿Cuánto es? 2 por 382.8 es 765.6. Muy bien. Más, 5 al cuadrado son 25. Por 10 son 2. Bueno. Esto y esto. ¿Cuánto ha sumado la parte de arriba? Ya vamos a finalizar. ¿Cuánto ha sumado la parte? 1015.6. 1015.6. Y esto dividido 10. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 10.4, ¿no? Es 10.07. ¿Y el raíz cuadrada de eso va a dar 3? No, profe. O sea, ya con raíz cuadrada es 10.07. ¿Eso da? ¿Con raíz cuadrada de una vez? Sí. Ah, bueno. Ah, sí, es cierto, es cierto. Porque si dimos esto, da como 100. ¿Cuánto da la raíz cuadrada de un sí? Entonces, tiene razón su compañía. La velocidad final es de 10.1. ¿Cuánto da la raíz cuadrada de una vez? Gracias.